rapidito para que no nos cuenten le diste gracias a dios en el día de hoy seguimos por y para adelante mira esto pero si hay reunión y haciendo el vídeo mira pero antes antes de antes de me caigo aquí que valoridad antes de miren esto miren esto qué barbaridad le viene al niño símbolo que no viene hace mil años ok lo tienes ahí yo estoy que no puedo mirar estoy así estoy con un dolor de cuello terrible y yo tenemos una historia que pasa con el cerdito de maría dónde está y ahí el cerdito maría dónde está yo tengo varios cuentos para el día de hoy varios cuentos ok empezamos por el menú vamos a empezar por el menú con mister jemerson no sierra que tenemos a sierra y ya saca la baila acuérdela que hoy es viernes de viernes santo de viernes de cuarema tenemos consomero hay un poquito hay un poquito como está el poquito que estilla pero en que o sea cómo está hecho el pollito miren yo para lo que no sé con maría es la esposa de prieto maría es mi esposa vamos a enseñar esto eso fue de ayer ok pero esto es para poner el menú la esposita la señorita sí 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 la más bella la más bella este no para mí ella compró esto como que una ella compró un salito para usted para usted que usted ponga usted opinen yo creo que ustedes opinen maría llega a casa súper emocionada que fue esta tienda por departamento que encontró un lechoncito miren miren qué clase de ser lo más bonito el control maría miren qué clase de ser lo encontró yo creo que fue un cerdo limpio cerdo de que limpio es un cerdo limpio todavía parece que maría tenía algo de razón está seguro que es un cerdo cachendoso que no es una vaca lo estoy mirando bien bueno no 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 pero en la fronita una vaca la vaca escogió hacer su pero para mí es un lechón pero parece una vaca así que así que maría es un celo y el que ponga en los comentarios que es una vaca el lunes la camiseta corazón azul el lunes vienen todas las camisas de corazón azul la lechonera la rifa por ejemplo si la camisa vale 10 dólares con 2 dólares adicionales a 12 dólares participa para una rica ok eso lo vamos a hablar el lunes con la gente vamos a hacer una rifa vamos a regalar también una bota una reparte está seguro ok este también todo el dinero que es el recado de va para corazón azul y que aquí estamos pregando con la vaca slash oye la vaca tiene que ser famosa así que perdonen el cerdo el celo tiene que ser famoso así que todo el mundo con ese celdo y de verdad mándele mucho cariño amarilla escriban lo que ustedes quieran en cuanto al celdo se refiere que le diga donde a qué escuela fue estudiar la vida maría no es veterinaria ya nos dimos cuentan este pero la clase de biología como están cobrando me están cobrando 300 pesos ahí no hay 300 pesos pero con el adelanto con la casa que a mí que hay todo bien saluda papi gracias ahorita los amigos nos quedamos como esta vez como estaba el pollo castilla no castilla no como lo hiciste como lo confeccionaste si es si es un pollo a la que al caldero que hay que estar empanada para que cargarita empanada cargarita empanada ya que tenemos y sierra tenemos arroz consomé tenemos cuajo el vídeo no hay cuajo este del otro mañana mañana tenemos arroz con gandules para lo que decía a las nueve caballero tenemos arroz blanco tenemos también habichuelas tenemos el pavito asado tenemos distinto la morcilla sin sangre que está espectacularmente estillosa tenemos la longaniza de pollo tenemos la morcilla que que empiezan y que enchula tenemos los amarillos desde el día tenemos la batata estaba toda sacaba hoy se acaba hoy así que tiene que ir temprano a consumir batata yuca tiene olvido pasteles llame y malanga eso es lo que hay ayer vino un caballero desde ojayo yo quiero felicitarlo felicitarlo por muchas razones él nos sigue desde siempre nos indica que nos sigue desde siempre y él ha adoptado cierta manera o sea ha adoptado como le digo este trato que nosotros tenemos él lo ha adoptado en su en su empresa y le ha funcionado él me dice que que la producción el cambio que ha habido en su empresa ha sido tal que él de verdad está súper agradecido y ayer él él tenía que venir aquí darme un abrazo y decirme lo ok yo me siento súper orgulloso de nuestro equipo ok me siento súper orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo que a veces tropezamos o a veces decimos yo creo que llegamos hasta aquí pero eso no quita que tú eres estricto porque tú eres estricto no bueno una cosa no tiene que ver con la otra o sea vamos de la mano él se dio cuenta también que hay cierta cantidad cierta cierto nivel de responsabilidad en cuanto a lo que eso se refiere bueno porque sucedió algo en este table que pues simplemente la empleada pues estaba siguiendo las normas ahora bien es bien importante que a veces nosotros como le decimos hasta aquí llegamos y como que Dios nos pone ese ejemplo al frente y nos diga no porque tú estás haciendo una labor social aunque tú pienses que no hay veces que dices cosas que le llegan a personas que están en los donde menos nosotros nos imaginamos y cambiamos su vida es una cosa como que como que increíble eso estamos aportando a y es una de las razones por lo cual también yo le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios por ello y le pido a Dios que por favor me siga dando las palabras para que ustedes también sigan echando hacia adelante le pido a Dios también porque mi equipo de trabajo se continúe siendo el que es no quiero ni más ni menos yo quiero el que tengo ok pero está en mí en mantenerlo claro la gente me lo ha dicho con respeto con disciplina que realmente hay un flow que realmente yo no lo he visto en otro sitio así que compartiendo esto así que nada tú que tienes tu empresa simplemente tengo esa hermandad con lo tuyo eso es todo eso es todo o sea la hermandad no significa exceso de confianza la hermandad no significa el vacilón la hermandad no 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 esto simplemente dar ese cariño y ese respeto que vayan de la mano uno con el otro en todo momento ok trabaja lo que va a funcionar si no pregúntale a no olvides el nombre desde Ohio USA este funciona ok gente los voy a dejar porque yo creo que he hablado demasiado verdad está bien así que son cosas que edifican corazón azul mira la cocina mira la luz castilla castilla la cocina cuando ustedes vengan a nuestra fila ustedes ven la cocina ahí así que nada corazón azul desde el próximo lunes empezamos a vender las camisas de eso es lo que hay despide texel lo quiero que yo no lo practica mucho y donde esta Jamie 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 está estudiando se supone que se ha venido hoy si ya vengo ok un abrazo